Jalicienses marchan por la aparición de los tres jóvenes estudiantes de cine. La Federación de Estudiantes Universitarios confirmó la desaparición de dos estudiantes más de la Universidad de Guadalajara. El Ejército asegura armas y drogas en tequila. Regresarán a patrullar 738 policías municipales de Tlaquepaque. Autlán, La Huerta y Cihuatlán son los municipios con más desaparecidos. El Sistema Intermunicipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado prevé terminar el desabasto de agua en ocho días.